Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este lunes en Buenos Días, Nicaragua y vamos a iniciar de lleno las entrevistas, antes sí de pasar con nuestra estimada invitada, también una mujer triunfadora y les voy a decir por qué, porque vamos a hablar de abogacía con nuestra estimada Hazel Bojorge, que es abogada, y un tema muy interesante, con más tecnologías digitales para un envejecimiento saludable, que mandaron un saludo muy especial a Gabriela Dechon y también a la Roy, son dos mujeres también que se han destacado y que fueron ayer parte del Billboard Latin Music hacia las mujeres, donde hubo un homenaje muy especial a todas las mujeres latinas, esas son las dos nicaragüenses que fueron parte de este evento y estuvieron invitadas especial desde Nicaragua para el mundo entero. Un gran abrazo para ellas también. Bueno, mi estimada Hazel, vos también, una tremenda abogada metida en la parte desde lo que es la logística empresarial, pero también desde tecnología y sobre todo para poder hacer conciencia de la importancia de ellos, pero del buen uso y el uso correcto y adecuado. Hablemos, por favor, de las tecnologías digitales para un envejecimiento saludable, de estas famosas TIC, que se han vuelto como la terminología para poder hablar, no solo en tecnología, sino desde los niños, niñas, y también ahora en adultos y mujeres. Adultos y mujeres y personas mayores. Así es. En este caso, pues, es un tema súper importante. A propósito del Día Mundial, de todos los Días Mundiales que estabas mencionando, la próxima semana se va a celebrar el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Entonces, en el marco de esta celebración, el tema especial para este año es el envejecimiento saludable a través de las TIC. A pesar de que en Nicaragua, verdad, nuestro cuerpo normativo no cuenta con tantas leyes especiales en este tema, por lo menos ya hay tres especiales, de verdad, la ley de protección de datos, la ley para el control de enfermedades y también, por supuesto, la ley para los pacientes mayores, para los pacientes mayores, en las que se le reconoce muchísimo derechos y beneficios también. Ok. Entonces, Ejel, permíteme, algo, solo para recalcar, para hablar antes de que nos entre de lleno en el contexto de lo que es esta parte del tema. Es muy importante el conocer ello porque se ha venido hablando, no desde este año, y ya lo decía vos, en el contexto legal de nuestro país, como esto se ha venido también buscando la forma de crear un soporte en el cual le brinde condiciones legales de protección, porque se ha visto también diferentes circunstancias y situaciones donde se ven desde estafa, donde se ven situaciones en las cuales obviamente no existe la información correcta y adecuada, entonces muchas personas no saben utilizar bien la tecnología, ponen muy fácil todos sus datos en los cuales no ponen protección que le brinde el sistema o que le brinde el software o que le brinde la aplicación y por eso puede usted obviamente caer en todo este tipo de circunstancias. Es por ello que también se trata de obviamente crear esta conciencia del buen uso, el uso adecuado de toda esta tecnología y sobre todo el que esto sea acceso total hacia una población de diferentes recursos y diferentes áreas. Estamos hablando en el casco urbano y en el casco rural. Hemos visto que en nuestro país esto se ha venido obviamente avanzando de manera adecuada porque ahora existe una mayor cobertura a nivel nacional en aspectos de tecnología y obviamente en las diferentes señales que puede llevar las empresas que brindan el servicio de internet. Pero esto va asociado a las capacitaciones, al buen uso correcto de ellos. De ellos. Cuando hablamos de un envejecimiento saludable, explicarlo, pues esto es como la parte... Medular de la situación, es correcto. Sí, en este caso, cuando hablamos de envejecimiento saludable, tenemos que recordar que este siglo XXI se caracteriza por tener un aumento demográfico de personas de mayor edad. Estamos frente a una realidad y a un contexto, no solo en Nicaragua, sino que también a nivel global, de que la mayoría de la población es población adulta. La población joven a medida del paso de los años ha ido disminuyendo. Y pues además de que, ¿verdad?, cuando las personas mayores ya entran luego de jubilarse y hayan esta etapa de su vida, pues estamos frente a la edad de oro. Y pues lo mejor es poder brindarles la mayor protección, no solo legal, sino que también darle las herramientas para que puedan ellos disfrutar de una vejez fuera de tantos problemas físicos, tantos problemas emocionales. La idea de que podamos trabajar con las TIC es que, dentro de los beneficios más importantes, es primero la inclusión, la inclusión laboral, porque también a través de las TIC a nivel mundial han habido muchos esfuerzos y han habido muchas experiencias de personas adultos mayores que han trabajado, que han retomado su vida laboral, porque muchas veces toda tu vida trabajando y cuando dejan de trabajar ya los adultos mayores, muchas veces la mayoría entran en depresión y pues tal vez no van a trabajar al mismo ritmo de antes, de un horario de 8 a 5, de lunes a sábado, saliendo de su casa, sino que desde sus propias casas han hecho emprendimientos, han creado pequeñas empresas que les han ayudado a seguir trabajando, eso mejora también su condición de salud, su condición emocional. También el tema de que a través de las TIC también estamos frente a mejores condiciones físicas de salud, porque hay diferentes aplicaciones y diferentes dispositivos que ayudan a controlar el ritmo cardíaco, llevar el tema de si tomas medicamentos, poder tener un mayor control de los medicamentos que toman, poder hacer mayor actividad física, tener control de la actividad física que también hacen. Por otro lado, también el acceso a la salud, ya hay muchas experiencias, incluso en Nicaragua ya se hace con el tema, cuando estuvimos en la parte más fuerte del tema del COVID-19, el Ministerio de Salud brindó atención a través de videoconferencias, de videollamadas, a muchas personas, ¿verdad? Entonces, a nivel global también, los adultos mayores, pues tener el acceso con mayor facilidad, sin necesidad de tener que salir de sus casas, de movilizarse, porque también recordemos que los adultos mayores, hay muchos que también tienen, cuentan con discapacidades, y entonces eso también dificulta, el movimiento dificulta el acceso a tener una atención médica rápida, eficaz y especializada. Entonces, a través de estas herramientas, pues podemos tener una puerta para mejorar esa condición y tener ese acceso. Además de el acceso a la información también, ¿verdad? Estamos más conscientes y estamos más claros de los tipos de enfermedades que hay. Hay muchas herramientas, muchas aplicaciones que también nos brindan de manera científica información, ¿verdad? Porque muchas veces solo entramos a Google y ponemos lo primero que vemos, ¿verdad? Pero hay herramientas también creadas, hay aplicaciones creadas que brindan información verídica y científica acerca de también las enfermedades, acerca de los medicamentos también. Por otro lado, el poder tener el acceso también a aplicaciones que permitan hacer pagos de servicios, que permitan hacer cualquier tipo de actividad, pues desde pagar tus impuestos, desde pagar tus facturas, hacer el supermercado, hacer el supermercado y solo te llegan a dejar las cosas. También es otra manera en la que también los adultos mayores se ven beneficiados de todas las TICs. Además de eso, también algo muy importante es el tema de la conectividad. Muchas veces, estando ya mayores, con el mismo tema que cuesta salir, que tienen problemas para el acceso a movilizarse, también es más complicado. El tener estas herramientas, al final, pues les acerca a las personas, les acerca a familiares, les acerca a amigos, es más fácil que estén en contacto y que puedan tener conversaciones también con otras personas. El también poder disfrutar también de películas, de series, también eso a él les ayuda mucho. Uy, me dicen, y esto se me dio más reflejado en países de Europa y en Estados Unidos, en algunos países de América Latina, pues esto ya tenía un mayor recurrido, un mayor base, pero en países de la región centroamericana dicen que después del 2020 tuvimos que avanzar como lo que en cinco años iba a hacer, se tuvo que hacer en seis meses para buscar obviamente este proceso de tener este acercamiento, esta conectividad, porque muchos obviamente se tenían que comunicar con sus seres queridos y por la sana distancia, o no pudieron llegar para cuidarlos, para protegerlos, porque ellos tenían que trabajar y no podían acercarse a una persona mayor. Bueno, algo tan interesante de esto también es el hecho de que todos estos son los beneficios de las tecnologías de la información, pero también es el saber utilizar, es por eso que también se tiene que dar este tipo de guía de estos proveedores, o sea, de cual sea el servicio, para tener con una información veraz, objetiva, pero entendible cómo es el uso de una aplicación, cómo es el proceso que puede él utilizar o realizar para cualquier solicitud, un vehículo, vos decías, hacer compras desde el supermercado, el pagar los servicios básicos, el poder realizar tu cuenta bancaria, el hecho de poder también saber que están siendo protegidos tus datos, porque obviamente todo lo andás desde un móvil a una tablet o a una computadora, todo esto va asociado. Todo va asociado, sí, es así. Y por ejemplo, como son personas ya adultos mayores, que no estaban acostumbrados a todo ello, también hay que darles esa guía de manera muy adecuada. Claro que sí, eso es ya en parte de los desafíos, ¿verdad? La persona no beneficia, lo que estaba mencionando ahora, frente a los desafíos, básicamente, recordemos, este es un tema muy importante, el tema de la brecha digital, con respecto a las personas, los adultos mayores, ¿verdad? Además de eso, está el tema también de que el tener el acceso al internet y el acceso a los dispositivos, entonces como una estrategia para Nicaragua, podría ser lo mismo, vamos a crear programas para capacitar a los adultos mayores en el tema del uso, cómo debe ser el uso de las aplicaciones, la información que deben brindar, sobre el tema de la protección de los datos, ¿verdad? Y recordemos que igual las empresas, todas estas empresas que ofrecen estos servicios, están por ley obligadas a proteger todos estos datos. Pero también, muchas veces, también el usuario, ¿verdad?, permite, y que muchas veces hayan filtraciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, sería el tema de las capacitaciones, crear programas también para que tengan acceso a dispositivos, también dispositivos más baratos, a unos precios más accesibles. Con la misma tecnología. Con la misma tecnología, exactamente. Porque recordemos que ya están en otra etapa de su vida, y, pues, el tema financiero también, sobre todo en países como el nuestro, es también complejo. Entonces, también, como parte de esto, como también parte del desafío, es que nosotros, como país, debemos crear estrategias para poder lograr tanto disminuir la brecha digital, como tener el acceso a los dispositivos, tener acceso también al Internet. Porque recordemos que en Nicaragua, pues, no mucha gente tiene... Siempre tenemos la percepción de que toda Nicaragua está conectada. Ponerle a la idea el porcentaje de nicaragüenses que están conectados de que tienen acceso a Internet también no es muy alto. Es bastante bajo. Se le va a enseñar, imagínese, en el interior del país. En el interior, exactamente. Entonces, son cosas que se pueden ir trabajando porque al final son parte de la infraestructura. Pues, y las empresas igual tienen que continuar invirtiendo para poder también seguir brindando un mejor servicio. Eso es parte también de su responsabilidad como empresa. Mi estimada Eisel, ¿cómo se puede contactar con vos en otro proyecto? Le diría que si quieren tener, como habéis dicho, las empresas, si quieren tener una asesoría, una guía en estos aspectos que tienen que ver con ley, también con la información, porque vos sos experta en ambos temas. Y, obviamente, poder darle esta guía, esta asesoría y, además, estas capacitaciones. ¿Cómo se pueden abocar con vos? Claro que sí, pueden escribirnos a WhatsApp, al 8569-4833. Y también, pues, pueden buscarnos en Facebook, ¿verdad?, a propósito de las aplicaciones como vos, Jorge y asociados. Y por ahí estamos, siempre estamos contestando preguntas por mensajes privados. O bien, pues, por WhatsApp pueden contactarse, llamar, escribir. Estamos siempre disponibles a responder todas sus inquietudes. Excelente. Y, gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a pedir una pausa comercial y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.